A todos y cada uno de ustedes para que sigan bailando y conversando y disfrutando de este programa y para lo que estamos haciendo es grabando el Compacto Volumen 1 de nuestra música. Apenas estamos grabando el Compacto Volumen 1 y les mandamos un saludo a toda la banda que ya nos acompaña. Quédense a mis amigos que bailamos uno de los temas de los cuales estamos trabajando bastante y se lo voy a brindar a toda la gente que ya nos acompaña. Escucha este tema, algo sabroso que le voy a brindar a toda la gente que le gusta la música y el sabor del Perú de mis amores. Algo sabroso que les voy a presentar una guanachita peruana a una versión más corregida y aumentada para la gente que ya nos acompaña para que se pongan a bailar sabroso en esta noche especial. ¡Vámonos a ver este tema que nos dice! Vamos a recordar esta melodía, qué bonitos recuerdos. La verdad me gusta más hoy que se la brindamos a ustedes en esta noche súper esencial. Te lo voy a brindar a toda la gente de lo que es la gente de Santa María, con los PP, toda la gente que ya nos acompaña en esta noche súper esencial. Te lo brindamos de la Mechamato Soparro B, toda la organización de ayer de Santa María, mi menor fue para la pequeña, la Baira. Te te quiero mucho de parte de CrossFit, niños servidos de Xochitl Salsa. Vamos a bailar este tema que nos dice la guanachita de viento. Vamos a bailar esa banda. Vamos a bailar esa areculti. y y y y y a mi amor tengo a mi amor de mi amor a mi amor de mi amor y en la escuridad de la noche del beso que ves los lumares brillantes el sonido de la inmensa de los pantalgos del amor que le van a reumbar dar a los famosos a Sanzaro y a Villani, Pequenios, Joshua y Luma Sinami a Miguel y Chicharot Toda la patata Estaba de la consagrida Valde y el pato El perfil de los quince presentes Allá nos vamos a traer de falsa Comienza Organización suena Para Blas y Nervo El pez que sea Colonia Valor de Guaya Comienza El casito Vix Super Mario Al con su padrinazo Echale sabor En el cielo Que sea Dos veces Y la tremenda Nos acompañan los anábitos Del sabor Marival y César José Luis y Francisco Toda la patata Organización absurda Hoy nos acompañan Para el bruto y la tremenda Clips La gente del aeropuerto con el coche Bajada con el coche Esa es la voz la capitela Como la organización es fítex Para la discapada del preco La gente del aeropuerto con el coche La gente del aeropuerto con el coche La gente del aeropuerto con el coche La gestión pescada Es que nos llegan a ver Que tiene ese vero suelo El duelo Coloma Oye el rather Tiene el control inicio de la mano, salta la mano, salta la mano. ¡Como hay el palacio! ¡Maldición! 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 ¡La primera baloncha de Borda! ¡Fuera! ¡Maldición! Echale esa boca, muchas manos bien, mucho nosotras, la familia Peña, seguirás en el Xodias, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, el loco y el loquillo, el coreano, el Xodio y el Xandería, Santa María, también mi palpa, llegó mi mandopa, llegó mi mandopa, Santa María, también mi palpa. ¡A la vez, abrazos y saludos! ¡Nos limita y con eso, estamos listas, que somos el cachetero de la pista, el ornito y el melema y el suelo, y la señora Guadalupe, con la organización que está soplada, el ornidado y Sushi Lapa. ¿Cómo se llama el chamato? Se llama Mierda A la palabra la manda, a dos veces Y la palabra el chanchero De la tarde en mi Oye, eso ¿Quién va a lo que hace como ayer? Como aquellos días ¿Quién va a lo que hace como ayer? Vámonos a la moda y el rey de segundo Para el perro Tengo la palabra grafitera La organización de Slit ¿Quién va a lo que hace como ayer? Venga que brinda, boca de boca Venga, para mi piso, el chichón toca Las dos más de la mano Soñarín, piqueta, pánico Cadenza, sa, 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 sa La hermosa lave y el gancho Organización de Slit A la 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 organización de Slit Vamos a la mantequilla María y la arregla A el Distrito Federal Siempre con la 2R De la comida De la comida Venga, otra cachito Otra cachito Otra cachito Vamos, vamos Sabor De la comida De la comida De la comida De la comida como a Roberto Milares el Rémi Mix ajá el hombre barro con el ciudadano en la barra de Santa Julia la barra de hecho solo me lo comer aquí para sacar me llevo con la localiza con el chicharrón el lecho el mocho vamos se hace abierto ajá dice que se va, dice que se va siempre conlleve siempre en la escena de la gente se ha hecho en la luz aquí en la escena ahí está para el famoso adiós el baile es tremenda oscari 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 que 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 se va en la escena las rodillas en la escena con un salvataj en serio el transactions que se trae de la escena se va, y se va es un saludo es un saludo o sea muerto el ritmo se va, y se va buenazo y se va Doble R En esa bomba de doble R En ese querétaro, querétaro Un bonito músico En ese bonito Hoy en esa noche Super Social ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien?